Pasito de las próximas fechas Pasito de la Isa Pasito que lo quiero mucho Se viene con Paul Comerá con Paul El 4 de mayo Si me ha olvidado yo, ustedes recuerdenme El 25 con El de los 25 Y después viene el 26 Junto de 20 Que es un fechón Vamos, quiero quitar todo Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos con Paul Cristal Cristal, mira, mira, mira Come on baby Come on baby Come on baby Mira, mira, mira No 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 perdamos la pasión, ni almas de nuestra vida Solo tienes que creer, y también lo recorremos Encontramos que no podemos intentarlo Encontramos que no podamos intentarlo ¿Dónde esconderá? ¿Dónde esconderá? ¿Dónde? ¿Dónde esconderá? ¿Dónde esconderá se debe estar? ¿Dónde esconderá? ¿Dónde esconderá? ¿Dónde esconderá? ¿Dónde esconderá? Alsobdónde esconderá Âles love y sube aquella libertad ¿Dónde esconderá? Tanto esconderá ¿Tiene que abrir su mente? ¿然後 irme a mi Kingdom! Y tome todos y como se llamo por el día a día Por mi voz multimodiva Osted mide, no se ignoran Nunca soy ni una designa Ya son pie, desde que 40 años Llegó traskook su hijo Todos esta undo con tu animal No tengo выбor Deje decimino Por mia más éxfigura Te deseo ver Beyond Blue A veras, a veras como se jode es de atrás, de llora A veras como se rache La paz y el corazón Corte, esconderá el corazón No hay razón Si este vuelo a dejarlo para el cielo se lo apreñe ¡Ven! ¡Pero dale más, no quiero! ¡Vamos! ¡Valen los votos, mira, mira! ¡Ven! 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 ¡Gracias!